Este es un canal de online. ¿Tú también trabajas junto con el sector privado? ¿En DBS en qué manera? ¿En DBS en problemas? Para poder resolver la imagen que queremos presentar. O sea que desde ese punto de vista, es una plataforma del sector público para también componer el trabajo en el sector privado. Gracias. Muchas gracias. ¿Tienes preguntas para Benjamín? ¿Tienes preguntas para alguien más en el panel? Gracias. Benjamín, felicitaciones, de verdad. Mi nombre es José Naranjo, soy del Ministerio de Turismo del Ecuador. Los elementos que tú has presentado ahora son los que de alguna manera desde las administraciones del sector público las tenemos que ir tomando en consideración y sobre todo las vamos aplicando de acuerdo a nuestras posibilidades en cada uno de los territorios. Pero sobre todo manifestarse que son elementos que ya los vamos viendo en cada uno de los sitios. Nosotros también disponemos actualmente de un canal online en internet. Trabajamos con un proceso de televisión pública. Tenemos nuestra propia televisión en el estado y lo podemos pasar. De hecho, en cada uno de los más de 100 programas de televisión que los ha hecho nuestro ministro. Por suerte, el ministro nuestro también es una persona que está muy vinculada a los medios desde hace más de 30 años. Mantiene a él un programa y lo mantiene ahora su familia un programa que se llama la televisión justamente. Y uno de los elementos más importantes era este tipo de acciones en función de promover no solamente el conocimiento de nuestro propio país, sino también de los otros sitios. Es decir, hacía una especie de promoción también a nivel mundial en nuestro propio país. Sin embargo, cada una de las acciones, lo que tú has dicho es una mención muy importante y ese es el comentario que quería hacerte muy pequeñito, para no aumentar mucho el tiempo que estamos trabajando aquí. Cada uno de los países tiene que aprovechar este tema de herramientas en lo que le corresponde y desde el espacio que tenemos. Es decir, si es que nuestro interés está en los más de 26 millones de turistas que están llegando a nuestro territorio, es decir, la zona de nuestro continente sur, y pensar que también tenemos que aprovechar este tipo de herramientas como para poder manejarnos regionalmente. Lamentablemente, en la conferencia de hoy en la mañana, cuando Marcio Fabín estaba siendo de moderador, no tuvimos posibilidad de hacer una serie de comentarios al respecto de lo que se dijo en ese momento, pero lo que decía, si no estoy equivocado, Jack era el segundo conferencista. Él tenía muchísima razón. ¿Qué es lo que está haciendo el tema tecnológico en función, digo, hablando de todo este tipo de herramientas, ¿qué está haciendo en lo que corresponde a mercados regionales que nos interesan muchísimo más empezar a trabajar pensando en solamente lo nuestro y no solamente pensando en mercados muy grandes que tienen unos intereses muy grandes? Hay problemas en los conceptos de migración, por ejemplo, que tendríamos que comunicar, y hay que saberlo comunicar. Nosotros tenemos un problema que está internamente metido en nuestro territorio, que es el problema relacionado, los aeropuertos ya lo han solucionado de alguna manera tecnológicamente, pero vemos que siguen teniendo problemas. En los casos nuestros, en nuestros países, tenemos problemas que, si en el caso de los aeropuertos es tremendamente difícil, solo valdría la pena saber qué difícil es el espacio territorial que nosotros tenemos, es decir, la parte de movilización terrestre en nuestros territorios. Es decir, todas estas herramientas, lo que tú has dicho y has mencionado, que tienes una carga muy fuerte con la cantidad de información que hemos referido, es importante también manejarlo a niveles un poco más regionales. Solamente el comentario nada más. Felicitaciones por lo que estás haciendo, Néstor. Muchas gracias. A ver, si logro por lo menos entender. Yo creo que la herramienta tecnológica nos ha permitido, o nos está permitiendo generar nuevas condiciones de comunicación independientes del tamaño. Aún para vencer algunas de las limitaciones que las grandes medios o las grandes estructuras de la comunicación dan. Este tipo de herramientas que yo ahora estoy mencionando, procuramos que sean a nuestra escala los que viven la experiencia, algo de lo que Andrew señalaba, sean los que dan su comunicación. No necesariamente es un aviso publicitario el canal. Es simplemente trasladar experiencias. Es tratar de informar. Y por eso también, desde ese punto de vista, la propia realidad que en un aeropuerto se puede dar, es válido para tenerlo por la positiva de cómo transitar por él y mejorar las dificultades que podemos tener. Por lo tanto, es muy importante eso. Como puede ser muy importante utilizar una herramienta de esta característica para capacitar a los oficiales de migración, que son los que dan la primera atención en un aeropuerto. Entonces, estos elementos que tenemos aquí, a diferencia del canal de televisión pública que existe también en Uruguay, todos los contenidos quedan posteados. Por lo tanto, son válidos de tenerlos en cualquier momento y utilizarlos para difundir y dar idea de lo que queremos también hacer. Por eso es que también es una herramienta muy potente utilizar esto para la capacitación. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que también es necesario, en el ámbito de la CAMP, de la OMT y demás, debatir sobre esto y cómo nos podemos ayudar más los países. Porque si existe una plataforma de estas, no necesariamente hay que repetirla. Quizás sea válido retroalimentarnos y apoyarnos los unos y los otros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tienes más preguntas para Andriu o José? Gracias. Gracias. Gracias.